Bienvenidos a la información. Según el reporte que está siendo entregado por parte del ejército de Ucrania, dice que en una nueva noche de acciones por parte del ejército de la federación en Ucrania, han dejado en las últimas horas a tres personas sin vida, entre ellos una femenina en estado de gestación, con otra mujer y su hijo en la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania. 12 personas resultaron también con afectaciones en su integridad por los bombardeos, incluidos cuatro infantes. Los ataques aéreos afectaron nueve bloques de apartamentos y un hospital en Selidovo, a unos 20 kilómetros al oeste de la línea del frente, dijo el consejo municipal en Telegram. Un centenar de pacientes fueron evacuados del hospital dañado hacia los municipios de la zona. Recordemos que allí en Selidovo, en las últimas horas, el informe por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia es contrario a lo que está informando el Ministerio de la Defensa de Ucrania, porque allí hablan de un gran golpe a una de las instalaciones en donde más o menos había, digamos, unas brigadas que serían trasladadas en Avtivka y según el reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia, están hablando que de 300 a 1.500 personas habían allí cuando se produjo el bombardeo por parte del ejército ruso. Por su parte, las defensas antiaéreas rusas interceptaron dos drones ucranianos durante la noche en la región fronteriza de Belgorod, dijo la agencia Rianovosti citando al Ministerio de la Defensa. Otro drone habría sido interceptado en la región occidental de Boronés. Y seis más en el mar negro, agregó el medio ruso. Según la información que estamos recibiendo de medios internacionales, más no eslavos, dice que el ejército de Ucrania, al parecer, habría hundido un barco de guerra perteneciente a la fuerza naval rusa, que estaba cargado de equipos para el ejército de la Federación, y al parecer la mayoría de su tripulación presionó los hechos. En la información que está revelando desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania. En un segundo comunicado, el GUR dijo que el buque había estado estacionado 10 días cerca de un muro de amarre especial, desde donde los rusos cargaban los barcos con equipos militares. Según una evaluación visual preliminar de la operación, el buque estaba cargado durante el hundimiento, informa la agencia F. El portavoz del GUR, Andriy Yusov, dijo además al Canal 24 de Televisión Ucraniana, que la mayoría de la tripulación del destruido Káezar Kunikov allí perdieron la vida. El barco se hundió y no puede ser recuperado, es lo que están diciendo hasta la hora que estamos grabando el video, el Ministerio de la Defensa de Ucrania, pero no había información que lo corrobore por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. El Kremlin no hizo comentarios sobre la información del ataque a este buque de guerra ruso en el Mar Negro. El Kremlin, como lo decimos, se abstuvo de comentar los informes sobre esta acción en contra de su fuerza naval, en contra del buque de guerra ruso en el Mar Negro, pero enfatizando por parte del periodista Dmitry Peskov, quien es el portavoz del presidente Vladimir Putin, en donde dijo que las cuestiones relacionadas con la operación militar especial son competencia del Ministerio de la Defensa de Rusia. Fue lo que dijo Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, subrayando que el Kremlin no hizo comentarios o no los hará sobre el tema, señalando la prerrogativa del departamento militar de cubrir estos acontecimientos. Por su parte, Ucrania reconoció en las últimas horas la situación compleja en el frente de batalla por parte del nuevo comandante en jefe ucraniano Alexander Zizky, calificando el miércoles de extremadamente compleja la situación en el campo de batalla después de un primer viaje al frente en el que Ucrania carece de hombres y armas frente al invasor ruso. Las dificultades corren el riesgo de empeorar con el bloqueo del nuevo paquete de ayuda estadounidense crucial para reponer al escenario ucraniano debido a las divisiones en la clase política. Sin embargo, Kiev puede presumir de seguir haciendo sufrir a la frota rusa en el Mar Negro, reivindicando la destrucción del barco ya mencionado allí en miércoles. El mismo día, la OTAN destacó las grandes pérdidas infligidas a la armada rusa en el Mar Negro, considerándolas como un gran éxito para las fuerzas ucranianas. El jefe de la OTAN destacó así las pérdidas infligidas para Rusia en el Mar Negro. Según este texto, el secretario del bloque militar Jensen Stoltenberg, este miércoles ha dicho a la prensa sobre las grandes pérdidas sufridas por la Marina Rusa en el Mar Negro, refiriéndose a un gran éxito por parte de las fuerzas ucranianas. Cito el texto. Los ucranianos pudieron infligir grandes pérdidas a la Marina Rusa en el Mar Negro, afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa sin comentar específicamente sobre el buque de guerra ruso Kaez Arkunikov, que Kiev afirma haber destruido y hundido este miércoles. Los grupos de asalto rusos tomaron el control de las principales vías de abastecimiento de la guarnición ucraniana en Avdivka, según este texto de Avia.pro. Los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lograron éxitos significativos en Avdivka, llegando a la avenida industrial y tomando el control de las principales vías de abastecimiento de la guarnición ucraniana. Según la información de fuentes ucranianas, las tres rutas más importantes que abastecen de recursos a la ciudad estarían bajo ataque de artillería y drones rusos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania solo tienen a su disposición unas pocas rutas secundarias de suministro, incluyendo la planta de coque de Orlovka, lo que coloca al grupo de Avdivka en una situación extremadamente difícil. La situación en la ciudad se describe como crítica con la amenaza real del cerco por parte de las tropas rusas a las ucranianas en los terrenos de combate, especialmente en la posición del Zenit, que continúa con una gran intensidad. También destacan la rápida evolución de la situación y la importancia potencial decisiva en los próximos días. Las fuerzas rusas operan activamente en la zona del bosque de Popovsky y se acercan a la aldea de Ivanovskoye desde el norte, mientras que la resistencia de los militantes ucranianos se debilita en las direcciones claves, en la ruta entre Artyomos, en Bakhmut y Chasivyar. En el contexto del agravamiento de la situación en el frente, el recién nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Aleksandr Zizky, estaría tratando de corregir la situación introduciendo nuevas unidades de combate, lo que sin embargo conduciría a un aumento de las pérdidas entre el personal militar ucraniano. El jefe del ejército ucraniano ha dicho en las últimas horas que estamos a la defensiva y tenemos que mejorar la táctica. Aleksandr Zizky, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, admitió que las tropas de Kiev han ayudado en todo el frente a la defensiva, por lo que hay que mejorar la táctica y aumentar la producción y la propia munición. La situación de ahora puede calificarse de difícil. El enemigo avanza prácticamente en todo el frente y nosotros hemos pasado de la ofensiva a la defensiva, dijo Zizky en la segunda cadena de televisión pública alemana ZDF, en vísperas de ser nombrado máximo jefe del ejército ucraniano en sustitución de Valery Saludny. El que fue el comandante de las Fuerzas Terrestres, Zizky, explicó que el objetivo de esta estrategia es agotar a las fuerzas del enemigo e infligirles el máximo daño. Señoras y señores, en las últimas horas se habla mucho sobre un cambio de la estrategia que podría marcar el rumbo en el frente de batalla por parte de los rusos, que según los especialistas allí en Salido y o en otro punto cerca de Kiev, habrían empleado por primera vez la utilización del misil hipersónico Zircon, que como todos ustedes saben, es un arma que prácticamente reacondiciona todo lo que es la tecnología militar de Rusia y la del mundo. Se habla que esta arma moderna tiene un alcance de hasta 1.500 kilómetros y la capacidad de volar hasta 9 veces la velocidad del sonido y fue lanzado a una zona militar en Kiev, allí en infraestructuras ucranianas, lo que en su defecto dice que esto en el campo de operaciones podría darle una variabilidad a la estrategia rusa que ahora ya comienza a emplear lo que es la tecnología de punta hipersónica que nunca se había utilizado dentro del teatro de operaciones. El misil 3M22 Zircon estaría diseñado para superar sistemas de defensa antimisiles gracias a la velocidad y a su maniobrabilidad. Hoy, según los expertos militares, se destaca por su versatilidad precisamente como una nueva arma antibuque y también por su potencial uso contra objetivos terrestres. Dentro de toda la información que se está generando debido a la utilización de Rusia con este misil hipersónico Zircon es que la confirmación de su uso, de hecho, proviene de Oksman Rumin, quien funge como director del Instituto de Investigación Científica para exámenes forenses en Kiev. Este funcionario, del cual les estoy hablando, realizo en las últimas horas análisis de fragmentos y componentes del misil del cual han identificado marcas y características únicas que estarían fuertemente asociadas con la superarma hipersónica rusa, lo que para algunos expertos pondría algo muy importante y de relieve en la información recabada, que la presencia del Zircon ya estaría sobre la mesa en la línea del frente. Y esto para los expertos militares también significaría mucha atención que habría un cambio en la dinámica del conflicto en donde la federación que dirige Vladimir Putin hoy estaría optando por emplear las tecnologías de punta para reafirmar o para ganar posiciones en el campo de batalla, es decir, que lo convencional estaría de un lado. La introducción del Zircon en Ucrania hoy estaría coincidiendo para algunos expertos con los movimientos estratégicos por parte del Kremlin, que destaca la decisión del presidente Putin, que ya había anunciado hace unos días de desplegar una fragata armada, si ustedes se recuerdan, con estos misiles hacia la zona del Atlántico y que esto podría representar una demostración de fuerza militar y una señal o un mensaje que Rusia le quiere enviar a Occidente de que pareciera que no tiene las intenciones de disminuir su ofensiva en Ucrania, a pesar que el mismo LAROV dijo en las últimas horas que Rusia estaría dispuesta a llegar a una mesa de negociaciones en donde reiteró que estaría dispuesta la solución política y diplomática en el conflicto en Ucrania, en donde LAROV dijo que seguiría abierta Rusia a un acuerdo político y diplomático basado en consideración de los intereses legítimos teniendo en cuenta las realidades que se desarrollan durante un largo periodo de tiempo y que conducen a la situación actual. La afirmación de Putin sobre la incomparabilidad de estos misiles con su poderío militar y la tecnología resalta precisamente la capacidad militar y en la disposición que parecería tener utilizar este tipo de equipos que parecen reservados para lo que está sucediendo, la utilización que se le ha dado en las últimas horas en donde se confirma por parte de los ucranianos la utilización del supermisil hipersónico Zircon por parte de Rusia allí en Ucrania y esto para los expertos ya plantea a las cabezas principales del ejército de Ucrania ciertas preguntas acerca de cómo se debe tomar esta nueva estrategia teniendo en cuenta los hechos ya contados sobre todo la llegada del nuevo comandante de las fuerzas armadas Alexander Zircon pero esto debe plantearse también la pregunta hacia el bloque militar sobre la forma de enfrentar las capacidades que tienen estas nuevas armas que están viendo siendo utilizadas los misiles Zircon que su objetivo principal es infligir daños a sus líneas adversarias que fíjense estarían diseñados para evadir sistemas de defensa para alcanzar los objetivos de altísima precisión a velocidades por supuesto hipersónicas que sobrepasarían la velocidad del sonido hasta mat 5 Rusia de esta forma está avanzando en su demostración de fuerza en respuesta a lo que muchos lo habrían catalogado ya como un estancamiento en el frente y este lanzamiento estaría combinando ya los avances tecnológicos con tácticas militares modernas no solamente estaría buscando ganar en el terreno del campo de batalla sino que también estaría por supuesto enviando un claro mensaje a occidente sobre las nuevas reglas del juego en conflictos a nivel mundial para algunos expertos esto que les estamos contando podría estar enviándole un mensaje al establishment occidental o mensaje también geopolítico en la demostración del alcance de la tecnología militar que estaría poniendo en jaque a las estrategias de la defensa de la guerra convencional utilizadas por la otan o como se conoce la guerra de trincheras el circon va de 600 hasta 10 mil kilómetros y tiene de hecho también una capacidad de alcanzar velocidades no solamente de mat 5 sino también los expertos hablan del mat 9 el circon representa la punta de la ingeniería militar rusa en términos de misiles hipersónicos porque su diseño se ha optimizado precisamente para evadir los sistemas de defensa antimisiles que se han creado hasta ahora o pues rusia presume tenerlos más avanzados y esto lo convierten por supuesto en un verdadero desafío significativo para cualquier potencia militar que se enfrente a este tipo de armamento porque esta capacidad de operación combinada con la precisión de los misiles hipersónicos harían que este tipo de equipos como el circon sea una herramienta muy estratégica que tiene la capacidad de alterar el equilibrio de poder en cualquier región de operaciones la utilización de este misil en ucrania específicamente en áreas civiles demuestra también la voluntad de emplear el último punto de la tecnología por parte del kremlin para intentar inclinar la balanza a favor en uno de los momentos más críticos de la guerra por la falta de artillería ucraniana y la aprobación del presupuesto por parte del congreso norteamericano el avance de los barcos también que portan estos misiles en donde la posición rusa en el conflicto actual también está reconfigurando las percepciones globales y creemos que lo que se pretende aquí es marcar precisamente el uso de la supremacía tecnológica por parte de los países que lo han desarrollado y que manejan la tecnología hipersónica como lo es china rusia también se habla que colrea del norte también ya tiene a su disposición a su posición este tipo de armamento de última generación y la respuesta de occidente particularmente tiene que ver con todo el apoyo económico que se le está prestando militarmente a ucrania que se ha venido intensificando y que hoy está reflejando no solamente el compromiso con defender la soberanía ucraniana sino también la preocupación por la estabilidad de la seguridad global en un paquete de ayuda que recuerden se anunció hace unos días por parte de la unión europea 50 mil millones de euros y también lo que acabamos de ver hace pocas horas de enterarnos de la aprobación del paquete de ayuda financiera no solamente para ucrania sino también para israel y posiblemente para taiwán por parte de washington después de que ya habíamos visto algunos retrasos de la ayuda por parte de el ala republicana y efectivamente en las últimas horas se ha replanteado precisamente la efectividad de esta ayuda y la capacidad que se debe de tener occidente para ofrecer una respuesta frente a la amenaza que francamente parece insuperable la información de los medios dice que el presidente de rusia vladimir putin propuso a eeuu congelar el conflicto en ucrania pero que no corresponde a la realidad fue lo que declaró en las últimas horas también dmitry peskov la agencia reuters comunicó en las últimas horas citando a sus fuentes que el líder rus a través de intermediarios habría propuesto a eeuu congelar el conflicto en ucrania pero el país norteamericano supuestamente rechazó la iniciativa dijeron que no es verdad declaró el vocero contestando la pregunta de que si moscú habría hecho esta propuesta a washington en las últimas horas